Mi nombre es Richard Flores y continuamos con el taller gratuito cartografía catastral en GIS desde un archivo CAD. Hoy día hablaremos sobre la resolución número 5 2010 SNCP que aprueba la directiva número 2 2010 SNCP-ST. En la parte resolutiva se resuelve en el artículo primero aprobar la directiva número 2 2010 SNCP-ST estructura de datos gráficos de la base de datos catastral urbana del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial SNCP, que forma parte integrante de la presente resolución. Artículo segundo. Las entidades generadoras de catastro son las responsables de la correcta aplicación y cumplimiento de la presente directiva, de acuerdo a su competencia. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial SNCP supervisará dicho cumplimiento. Ahora nos vamos a la directiva número 2. Directiva número 2 2010 SNCP-ST Se denomina Estructura de datos gráficos de la base de datos catastral urbana del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial SNCP. Finalidad. La presente directiva tiene por finalidad aprobar la estructura de datos gráficos de la base de datos catastral urbana del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial SNCP, a fin de estandarizar y homogenizar los datos que permitan intercambiar y almacenar la información catastral de los predios y su vinculación con el registro de predios. Es decir, el Catastro de Lima tiene que ser igual al Catastro que está en Ucayali, igual que el Catastro que existe en Huánuco o el Catastro que existe en Tacna, todos tienen que tener la misma estructura. El alcance. La presente directiva es de aplicación obligatoria para todas las entidades generadoras de Catastro. Esta directiva contiene dos anexos. El primer anexo es sobre el modelo catastral urbano y su diccionario de datos. Y el segundo anexo es el modelo entidad relación de la estructura de datos gráficos de la base de datos catastral urbana. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre el anexo número 1, modelo catastral urbano. Y vamos a responsabilidad. Nos dice él, las entidades generadoras de Catastro son responsables de la correcta aplicación y cumplimiento de la presente directiva, de acuerdo a su competencia. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial SNCP supervisará dicho cumplimiento. Dicho esto, pasamos al anexo número 1 sobre el modelo catastral urbano. Tenemos los datos a incluir en el modelo, tenemos los sectores, su descripción delimita un conjunto de manzanas urbanas y el tipo de representación vectorial es un polígono. Tenemos la capa de estructuras urbanas, marca las divisiones de los asentamientos urbanos, habilitaciones urbanas, etc. Su tipo de geometría es polígono. Igual, las manzanas encierran un conjunto de lotes y su geometría es un polígono. El lote define el derecho de propiedad urbana, también es polígono. La capa de construcciones, delimita el consolidad de la edificación, polígono. Los parques, delimita el contorno del lote destinado para uso de parque y el tipo de geometría es polígono. El comercio, delimita el área destinada al uso comercial, también es polígono. Las puertas, marca con un punto el ingreso al domicilio, su representación vectorial es un punto. Y el eje de la vía, marca el recorrido del eje de la vía, que es una línea. Y esto todavía continúa. Lo que hace un momento lo veíamos en el modelo, ahora lo estamos viendo como layers o capas gráficas dentro del AutoCAD. Por decir, aquí en el ejemplo, estamos viendo la capa gráfica TG-Bajos Sectores. Y tenemos, por decir, la polilínea cerrada en estos tres sectores. Y tenemos sus respectivos textos de cada uno. Estos dos elementos están contenidos en el layer TG Sectores. Entonces, ahora vamos a abrir el plano. Y esto es lo que les explicaba. Nosotros tenemos tanto la polilínea como el texto en la capa Sectores. Y si nos damos cuenta acá, tenemos un texto y tenemos una polilínea. Si tenemos acá tres sectores, significa que tenemos tres polilíneas y tres textos. Bien. Entonces, ahora vamos a encender la capa Manzana. La misma cantidad de polígonos de manzana. Tenemos 223 polilíneas. Y tenemos en texto 223. Bien, ahora vamos a encender los lotes. Listo. Entonces, vamos a seleccionar esta parte del lotes. Vamos a visualizar cuánto tenemos. Tenemos 2.987 polilíneas y también tenemos 2.987 textos. Ahora vamos a visualizar las vías. Nosotros vamos a identificar, igual que lo demás, objetos geométricos. Por cada polilínea hay un texto. En las ediciones gráficas se nos recomienda utilizar, claro, todos dentro de una misma capa. De jeje vía, pero que cada color represente al tipo de vía. En este caso, los verdes son avenidas. Los plomos son pasajes. Y los azules son calles. Entonces, para que en una parte visual nos ayuden a identificar todas nuestras vías. Entonces, vamos a sacar, por decir en esta parte de arriba, cuántas polilíneas tenemos. Tenemos 75 polilíneas y tenemos 75 textos. Y acá abajo tiene que haber la misma cantidad. Tenemos 102 polilíneas y dos líneas, que harían 104. 104 líneas y polilíneas. Y hay 104 textos. 105. 1098. 1098. 1098. 2OG. 1099. 168.